El sábado 12 de agosto se vivió un partido con muchas jugadas y varios goles, pero sobre todo mucho calor en el campo de deportes La Moeda, donde el equipo visitante supo conducir a la victoria y llevarse el trofeo de campeón a su casa, un día en el que la galana televisión pudo retransmitir el partido en directo desde YouTube. El Real Jaén hizo el saque inicial del encuentro y a los pocos segundos del partido tuvo la primera ocasión un tiro con potencia llevando el balón a córner. Un mal pase del equipo rival donde regaló un ataque al club de fútbol La Solana teniendo la mala suerte de adelantarse y provocar un fuera de juego. El primer gol llegó en el minuto 3 del partido, un cambio de orientación del Jaén acercándose poco a poco a la portería amarilla y acabando la jugada con el gol de Iván Aguilar. Los amarillos tuvieron una nueva ocasión en un córner, un remate de cabeza y llevando el esférico por encima del larguero visitante. Un nuevo ataque del conjunto de Emilio Fajardo acabando el mismo en un despeje de cisco. En el minuto 30 la defensa amarilla provocó un penalti tras una clara ocasión de gol. Eric tiró desde los 11 metros y pudo anotar el segundo tanto del Real Jaén. El colegiado indicó el camino de los vestuarios dejando un marcador de 0 a 2 a favor del equipo visitante. Los amarillos iniciaron los segundos 45 minutos. Casi cinco minutos después del inicio de la segunda parte, Mario Martos lanzaba una falta muy peligrosa. El tercer gol del Jaén llegó con este taconazo de Eric y de nuevo José Lillo, tras varios regates a la defensa amarilla, dejó el balón al fondo de las mallas gracias a la ayuda del poste. En el minuto 74 de partido llegó el segundo penalti del encuentro. Esta vez fue a favor del conjunto de Armindo, tras un agarrón de un jugador rival y el árbitro no dudó en señalar el lanzamiento desde los 11 metros. El número 9 de la Solana marcó el primer gol amarillo de la temporada. En el minuto 80 de partido ocurrió un momento muy tenso. Tras un robo correcto del club de fútbol La Solana, Cazorla realiza una falta muy dura y le sancionaron con una tarjeta roja. Al igual que un integrante del cuerpo técnico del Real Jaén. Ambos fueron expulsados. En el minuto 94 se dio por finalizada la 52 edición del torneo rosa del azafrán. José Lillo recibió el trofeo MVP del partido, siendo elegido gracias a la prensa local. José Lillo recibió el trofeo MVP del torneo rosa del azafrán. José Lillo recibió el trofeo de su campeón del torneo. Y finalmente la alcaldesa de la Solana entregó el trofeo de campeón al Real Jaén Club de Fútbol. La edición 52 edición del trofeo rosa del azafrán finalizó con un resultado de 1 a 3. Gracias al club de fútbol La Solana por darnos la oportunidad de emitir en directo el partido. Hasta la próxima. Adiós.